Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo análisis de personajes de One Piece. Hoy toca analizar a un personaje de muy reciente aparición en la serie, él es Jack la sequía. Os voy a hablar acerca de Jack, de quien es y su posible origen y de su nivel de poder. Empecemos. Aunque hace poco ha sido su primera aparición, ya sabemos que él es una de las cuatro calamidades, es decir, los cuatro hombres más poderosos del John Koukaido. Con un temperamento muy agresivo, sádico y sin ninguna compasión, Jack es implacable y no atiende jamás a razones. No se detiene hasta lograr sus objetivos, prefiriendo para ello emplear métodos crueles como la destrucción, la tortura y también usa cualquier tipo de método o armas sin miramientos, como demostró usando gas venenoso contra los mink. Es un luchador cuerpo a cuerpo, ya sea en su forma humana usando sus espadas curvadas que guardadas en sus fundas se asemejan a colmillos de elefante, o transformado en un enorme mamut, gracias al poder de su fruta Zohan. Sabemos también de él que solo le teme o respeta a Kaido. Su raza era desconocida hasta su más reciente aparición, donde lo hemos visto respirando bajo el agua cuando Zunisa destroza su barco y lo manda al fondo del océano. Aquí quedó bastante claro que se trata de un Gyochin, probablemente gigante. Hablemos ahora de su nivel de poder. En este sentido está claro que queda mucho por ver. Solo lo hemos visto pelear contra Rekomamushi e Inurashi, los cuales se intuyen de gran poder, pues son dos veteranos del nuevo mundo y muy pronto en el manga nos desvelarán sus hazañas, pero tampoco sabemos a qué nivel están. Pero basándome en lo que ya sabemos de One Piece esta es mi opinión. Por un lado se ha planteado si Jack está al nivel de Doflamingo. Yo creo que Jack es superior a Doflamingo. Me baso en que Doflamingo evidentemente teme a Jack, pues sabe que Jack hubiese sido el encargado de ir a castigarle por perder la fábrica de Smile. También estando capturado por la marina, Doflamingo dice a Shur que va a venir una bestia, refiriéndose a Jack quien pronto intentaría rescatarlo. Por tanto Doflamingo sabe que Jack es más poderoso que él mismo y parece ser que piensa que también es más poderoso que el almirante Fugitora. Sabiendo que Jack está por encima de Dofi, él fracasó en su intento de rescate siendo derrotado, incluso le dieron por muerto. Así que muy probablemente Jack sea más débil que Fugitora. Su nivel estaría pues, por encima del nivel Shichibukai y probablemente por debajo del nivel almirante. Algo así como los comandantes más fuertes de Shirohige como por ejemplo Marco el Fénix. Nada mal, desde luego. Yo creo que más o menos está a la altura de Luffy, puede que ligeramente por encima. Su batalla, que no dudo que sucederá pronto, será muy emocionante. Un dato curioso que quiero nombrar es, que Jack tiene la recompensa más alta que ha salido hasta la fecha en One Piece, mil millones de berries, más que el doble que Luffy, pero esto probablemente se deba a sus métodos en extremo crueles y a sus masacres además de su poder, por eso es tan alta. En un futuro próximo lo más seguro es que, como suelen hacer otros usuarios Zohan, Jack utilice su forma híbrida. En su batalla contra los Ming no se le ha visto utilizarla. Esta forma suele ser la más poderosa que puede adquirir un usuario Zohan, recordad a Rob Yuchi. Espero de corazón que reserve esta transformación para su pelea contra Luffy. Jack también es segurísimo de los Gyojin más poderosos de la serie, puede que el más poderoso rivalizando con Jinbe, no está claro del todo pero yo opino que sí que es más fuerte. Es un personaje diferente a los que hemos visto hasta ahora y muy interesante. Será muy emocionante conocer sus orígenes, su historia pasada y sobre todo verlo en acción a partir de ahora. En general la historia de One Piece está entrando en una nueva fase o etapa, como se le quiera llamar, en la que entran en escena los Junker y sus huestes, un peldaño más arriba en cuanto poder y sobre todo en cuanto al viaje para ser el rey de los piratas. El One Piece está muy cerca Nakamas, un abrazo enorme. Hasta pronto.